La dictadura sigue en la aplicación de la puerta giratoria, ese sistema nefasto de tortura por medio del cual secuestra a unas personas, las tiene un tiempo encerradas, torturadas físicas, psicológicamente y luego las excarcela, pero a cambio de otras. Es decir, la gente que entra a esas ergástulas, a esos calabozos va y es sometida a un nivel de presión, de tortura que sale de dos maneras, sale o más fuerte para luchar contra la dictadura o sale simplemente cedita para no meterse en nada más. En el caso de los que son propios de la dictadura, habría que preguntarles a ellos cómo se sienten después de sentir o de vivir, mejor dicho, lo que a los opositores les ha tocado experimentar solamente por ser personas que piensan diferente, que piensan distinto. ¿Se acuerdan de la que hace un par de semanas informamos los medios de comunicación independientes sobre el secuestro de Evelyn de Jesús González Betancur, ex jueza del noveno distrito civil de Managua? Su hijo, Fernando Rayo, que es un joven cronista deportivo que trabaja para, o trabajaba para acá, porque ahora ya se ha conocido que ya no está ahí, Fernando Rayo González y el esposo y papá de, el esposo de la señora Evelyn y el papá de Fernando, José Alberto Rayo Espino. Todos ellos estaban secuestrados. Se ha conocido que la dictadura los sacó de la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó para que los liberara? Eso nadie lo sabe más que ellos mismos. Doña Díquel. Dice Doña Díquel que recibieron su lección. Bueno, fueron excarcelados sin un proceso administrativo y la juez perdió su empleo de más de 30 años. El joven tampoco está ya trabajando para Canal 8 y el esposo de la señora jueza González Betancur, José Alberto Rayo Espino, era asesor legal de Telcor y tampoco ha regresado a su trabajo. Sin embargo, como les digo, en la puerta giratoria la dictadura saca a unos y mete a otros, a los calabozos. Y como se trata de una mafia, de las mafias no te podés salir tranquilamente, tiene un costo. Y si la mafia se entera de que querés, como se dice popularmente, libretearte, huir, escapar de su control, de su alcance, entonces te aprieta con más fuerza. Y eso es lo que ha ocurrido con Brenda Yaosca Sequeira, abogada y penalista que trabajaba en la Corte Suprema de la Dictadura como asistente del magistrado Armengol Cuadra. Según lo que ha informado ya de Hermorazán, que trabajó para la dictadura en el Poder Judicial, fueron arrestados, además de Brenda Yaosca Sequeira, fueron arrestados su esposo, Ovidio Yován Aguirre Urtecho, la hermana de Brenda Yaosca, de nombre Zayda María Sequeira Banegas, y su cuñado Domingo Antonio Munguía Carrión. ¿Por qué los secuestraron? Porque todos querían salir de Nicaragua de manera silenciosa y los los espiaron, los bombearon y ahora están también secuestrados. se encuentran secuestrados, de acuerdo a la información, desde el 5 de abril, doña Dequil. Desde el 5 de abril. Y se está conociendo hasta ahora porque los contactos de Dequil están dándole la información a él, ¿no? Y él está compartiéndola a través de sus redes sociales para que todo el que quiera verlo lo lea. El tema es que se confirma una vez más que la dictadura mafiosa cuando detecta que alguien se quiere libritear les cae encima y seguramente no están pasando nada bien. No le están pasando nada bien. Escuchen bien, Brenda Sequeira trabajaba como asistente de Armengol Cuadra. Brenda, la joven de la fotografía, pónganme, por favor, doña Dequil, a Brenda. Esta esta mujer trabajaba como asistente de Armengol Cuadra en la corte. Su hermana era asistente de un judicial en los juzgados. Domingo Munguía, el el cuñado de Brenda trabajaba como asistente, trabajaba como conductor del poder judicial de la dictadura. Mientras tanto, el esposo de esta mujer que está en pantalla, Ovidio Joan Aguirre Urtecho, asesoraba una sala en la corte suprema de la dictadura. Todos fueron secuestrados en la frontera con Honduras. Ovidio Joan Aguirre tenía una trayectoria de más de 15 años en la sala penal, trabajando con José Antonio Flores y siendo cercano al exmagistrado y operador político más importante que tenía la dictadura Rafael Solís. Hoy una de las voces que pide que a Ortega lo saquemos a balazos de Nicaragua, según lo que ha dicho. Ovidio manejaba la sentencia de la sala penal y era activo en el partido frente sandinista. Cuando quitaron a José Antonio Fletes en octubre pasado, Ovidio era quien daba las órdenes en la sala penal aunque sin cargo oficial. Es decir, Ovidio era un buen sapo. Era un buen sapo sobre todo de los que iban quedando ahí para servirle a los Ortega Murillo. Sin embargo, aún con todo y que estaba parece moviendo hilos y estaba ocupando mejores posiciones dentro de la mafia, no estaba cómodo, deciden irse hasta la frontera en busca de huir de Nicaragua. Los están espiando, los bombean y ahora están secuestrados como una gran cantidad de funcionarios del poder judicial de la dictadura. Por lo menos hasta ahora lo que se conoce son 12 personas con cargos intermedios las que están secuestradas por la dictadura en ese eterno sistema de terror que hay y esto son mensajes siempre, mensajes para que el que va está pensando en hacer lo mismo sepa que se va a meter a un clavo como esto. No hay escapatoria, no hay nada que la dictadura perdone, no hay nada ni nadie que pueda salirse sin pagar las consecuencias porque el que llega a salir que llega a huir que llega a escapar de la cárcel en lo que la dictadura ha convertido en nuestro país sus familiares sufren consecuencias de asedio de amenazas de persecución de atormentar a las familias de estas personas llegando a sus hogares policías paramilitares amenazándoles todo el tiempo es una cosa horrible es una cosa terrorífica lo que están viviendo y no hay que sí y poco a poco se va desgranando la mazorca yo lo que se le puedo decir es que el malestar a lo interno crece el malestar a lo interno crece y eso se va propagando se va transmitiendo se va regando verdad ese malestar porque van contra propios contra moros contra cristianos y contra todo aquel todo aquel que la dictadura y particularmente Murillo que es la que tiene el control verdad del régimen es todo lo que ella ordena no contempla de ninguna manera trayectorias ni lealtad a la mafia sandinista porque la lealtad debe ser a ella ya no a Daniel Ortega ya no es a ella a ella es que deben rendirle lealtad si no lo hacen están simplemente en la mira es ella la que está determinando la vida la muerte la libertad o el secuestro de los que le sirven a la dictadura Luis Caña seguramente que es el que dice Ortega dijo públicamente que es el que estaba encargado de resguardar la frontera ese es el que está encargado de ver que nadie se les escape o no dejar que opositores vuelvan que gente que está fuera del país que quiere volver diciendo no no este papá no puede entrar está esterrado entonces se sigue utilizando el mecanismo de la puerta giratoria para sacar a unos pero capturar a otros y mantenerlos así es ese sistema nefasto que ocupan en Venezuela es el sistema nefasto que ocupan en Cuba verdad y que y que es inevitable verdad y que es inevitable sentir rabia de ver e impotencia de ver cómo se juega con la dignidad de las personas y con los derechos humanos dice Alfredo perdón dice Alfredo Enríquez 200 años los guanacastecos viviendo en democracia hoy efectivamente se está recordando y celebrando en Icoi y Guanacaste verdad la anexión de estos territorios a Costa Rica como sé que yo tengo mucha gente en Costa Rica que me quiere a muchos chicos que yo quiero también que me quieren a mí también hay gente que le reprocha a Costa Rica esto de la esto como un robo ¿no? el robo de Nicoya y Guanacaste si lo vemos con 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 pasión y con con los sentimientos en primer lugar pues lógicamente que cualquiera dice lo mismo ¿no? y todos nos vamos a decir nos robaron territorio pero la verdad es que eso que ocurrió con Nicoya y Guanacaste es el resultado de los choques los encontronazos eternos que los nicaragüenses hemos tenido y por los cuales hemos perdido no solamente este territorio hemos perdido una gran cantidad ¿verdad? de situaciones simplemente porque nos estamos peleando y desde afuera vienen y se aprovechan por decirlo de alguna manera de ese pleito interminable inagotable entre nicaragüenses Mercedes Dávila ya lo leí el de el de el de Guanacaste y Nicoya casualmente Mercedes Dávila cuando Maduro se monte en el avión después viene Nicaragua y en nombre de Dios seremos libres libertad para todos los secuestrados políticos amén así sea Mercedes así que saludamos a los agentes de Costa Rica que viven en Guanacaste Nicoya y Guanacaste yo de nuevo eso tiene que ver con nuestras nuestras diferencias nuestros choques eternos y eso ha tenido como resultado que perdamos territorio porque nunca nos entendemos somos un pueblo difícil los nicaragüenses somos un pueblo bien difícil si señor recuerde que en Nacatamalnika Nacatamalnika sigue la promoción de Nacatamalnika usted puede comprar desde 15 dólares hacia arriba y aproveche que por ello el envío va a pagar solamente 9.99 cualquier eso es para envío a Estados Unidos solamente para envío a Estados Unidos 9.99 esta oferta es válida hasta el 31 de julio le repito por la compra de 15 dólares a más el envío acá en Estados Unidos le cuesta solamente 9.99 dólares pero si usted quiere cualquier producto para que se lo envíen a Canadá hasta la puerta de su casa y acá en Estados Unidos recuerde que es solamente marcar el 786-488-55 53 el teléfono y entonces ahí la gente de Nacatamalnika doña María y todo el equipo van a estar siempre pendientes atentos a su solicitud para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense de Nacatamalnika por